Y le contamos ahora que el Poder Judicial rechazó el pedido para investigar a la lideresa de Fuerza Popular que dijo Fujimori y a su esposo Mark Vito por presuntamente integrar una organización dedicada al crimen organizado. Esto por el denominado caso Cocteles, ¿no? Una fuente del diario Correo informó que la jueza Catalina Pérez Escalante rechazó el pedido de la Fiscalía de levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Fujimori y Vito, su esposo, debido a que no tendría competencia para revisar el caso ya que no se aplica a la ley de crimen organizado. Bueno, no existen elementos que identifiquen el caso como organización criminal, han indicado fuentes judiciales.